El subsecretario de Gobernación de Michoacán, Fernando Cano Ochoa, reconoció que no existen las condiciones de seguridad para que los alcaldes de Tebalcatepec y Aguililla regresen a trabajar a los ayuntamientos de sus municipios. ¿No existen las condiciones para que estos dos presidentes municipales de Tebalcatepec regresaran a sus municipios, trabajaran ahí en sus presidencias municipales? ¿No existen las condiciones? En este momento no, se está trabajando para ello. Dijo que el gobierno del estado trabaja para otorgar garantías a los dos ediles, aunque en el caso de Tebalcatepec, Guillermo Valencia sigue trabajando a distancia. Bueno, en Tebalcatepec tengo entendido que el presidente municipal está funcionando, está trabajando, él tiene el control administrativo de su municipio, el ayuntamiento tiene presencia ahí en el palacio municipal, entonces obviamente estamos buscando que el presidente también tenga presencia ahí en el ayuntamiento. Aceptó que como lo planeó la federación, la zona de Tierra Caliente es un foco rojo en materia de violencia, pero destacó que poco a poco se recupera el estado de derecho. No al 100%, sin embargo la seguridad ya está garantizada y prueba de ello es que ya algunos secretarios de estado han estado por allá, como el secretario de Salud, el secretario de Educación, el de Comunicaciones y Obras Públicas. Ejemplificó con el municipio de Buenavista, Tomatlán, donde dijo que prácticamente ya todo está en normalidad. La situación de Buenavista fue muy peculiar y bueno, tengo entendido que ya todo volvió a la normalidad, ya estas familias regresaron allá a sus casas. ¿Las actividades productivas ya están al 100%? Están trabajando normalmente. Cano Ochoa dijo que se trabaja en la recuperación del estado de derecho en Buenavista, Tomatlán, Tepalcatepec, Cualcomán, Chinicuila y Aguililla. En el caso de Aquila, el grupo de autodefensa existe en la sierra, pero no ha generado problemas con la población. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Gracias. 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 Gracias.